de todos modos para hablar de este tema de la creación. Ahora, en alguna charla anterior hablé de este libro que no lo había encontrado, se había refundido, tengo una biblioteca un poco grande, entonces, ¿aquí se ve el libro? Es un libro por Giovanni Sartori y Gianni Massolini de Editorial Taurus, La Tierra Explota, al respecto del peligro de la superpoblación que estamos teniendo. Ellos decían, si llegamos a cruzar los mil millones, la Tierra nos los puede sustentar. Ya hemos cruzado los ocho mil millones. Como comentario adicional, hoy vamos a hablar, así como ayer hablamos del Big Bang, hoy día vamos a hablar de qué pasó en el principio. En mi libro en Aspas de Molino, lo tengo en forma de relato, fábula, cuento, parábola, como lo quieran llamar, pero aquí voy a dar una explicación bastante detallada y si nos alcanza el tiempo, leeré el relato de en el principio. Lo otro que ofrecí, y todavía no es... No, ya nos pasamos a la hora. Lo otro que ofrecí fue algo especial para todos nuestros amigos que nos siguen. En estos momentos, Melissa ya está subiendo una serie de calendarios para ustedes, el principal de los cuales es este. La frase que aparece abajo es de una traducción más libre de la Biblia, no tan... No tan vos y ois, que las mujeres estén sujetas a sus propios esposos como a Dios, porque el hombre es cabeza de la mujer y un poquito más allá, así que las mujeres estén sujetas a sus esposos en todo. Esto aparece en la epístola a los Efesios, el capítulo 5, 22 al 24, para quienes quieran buscar el texto ya formal específico. Es lo mismo, simplemente en lenguaje un poco más formal. Y entramos al tema que nos ocupa. Voy a tener que hacer un par de digresiones antes de tratar de lleno el tema. ¿Qué es una digresión? Llamamos digresión a una explicación que se da al respecto de algún término, situación o conjunto de datos que son necesarios para entender de qué se está hablando. Entonces, por ejemplo, si yo les voy a hablar a ustedes de cierto término en griego, primero tendría que mencionar el alfabeto griego y las letras que componen ese término. Eso sería una digresión. Pero esa digresión es necesaria para que se entienda el sentido. Entonces, aquí vamos a hacer un par de digresiones, no solamente una. para comenzar. En tiempos de la Guerra Fría, se dice que fueron los rusos, parece, los que desarrollaron una técnica de lo que se deben llamar lavado cerebral, que en la realidad es programación mental para que la persona cambie sus opiniones o reaccione en formas específicas. Y a esa forma la llamaron el riñón. ¿Por qué? Porque implicaba una caja en forma de riñón, una caja triple hermética, bastante grande. ¿Cómo se usaba el riñón? Ustedes, supongamos, habían sido arrestados por ser disidentes políticos, los habían tenido bajo presión varios días, quizás incluso no dejándolos dormir mucho o nada, alimentándolos un poco. Y de pronto, una noche, a altas horas de la noche, Pandangak, se abría la puerta metálica de su celda y entraba un oficial, normalmente era un teniente, seguido por dos gorilones, los guardias. Los guardias se acercaban, los cogían ustedes a los brazos y los clavaban de rodillas y el oficial sacaba su Bereshnikov, le hace su pistola automática, nueve milímetros, se las apuntaba directamente a la cara. A la frente, para ser exactos. Y les decía calmadamente, Tobarish, camarada, usted ya no nos es de utilidad. Terminada la frase, jalaba el gatillo, ustedes escuchaban el estampido del disparo y luego nada, negrura. pero de pronto se despertaban en la mitad de esa nada, de esa negrura. Uno no podía menos que pensar estoy soñando, estoy muerto, estoy alucinando, ¿qué pasó? ¿qué es lo que realmente había pasado? El arma del oficial ni siquiera tenía bala, solo hizo un ligero clic cuando él jaló el gatillo. Uno de los que lo sujetaban disparó su arma con una salva, con lo cual sonó el estampido de un disparo, pero no hubo bala nuevamente. Y el tercero les clavó en la yugular una inyección que los durmió como un pollo y perdieron la conciencia. Una vez desmayados, drogados, se les desnudó, se les envolvió en gazas casi medio momificados en posición fetal y se les introdujo en esa cajototota en forma de riñón que la realidad es la forma más práctica para colocar una persona de costado. En esa caja una vez cerrada triple sello ustedes recibían aire a través de tubos de respiración con las aperturas de la nariz tapadas para que no entrara nada más. La boca estaba sellada y recibían alimentación por intravenosa. Esa alimentación incluía un poquito de una droga ligera para que no sintieran propiamente su cuerpo. y el tanque este esta caja se llenaba de una solución salina sobresaturada algo similar al líquido amniótico con lo cual ustedes flotaban como en el vientre de su madre. Despertarse en esas condiciones es chocante por decirlo menos porque no existe ningún estímulo exterior. Ojos tapados boca tapada respiración por tubos no podían ver oler saborear ni tocar nada porque estaban inmovilizados y flotando en ese líquido. Esa negación de percepción es una forma más rápida de quebrar una persona incluso volverla loca. Se dice que los que usaban esta técnica agregaban un micrófono perdón un micrófono de garganta y un auricular al oído para meterles ideas pero ese no es el punto que nos atañe ahora. La parte importante es que imagínense ustedes esa situación se despiertan en la mitad de ninguna parte por más que buscan no sienten nada intentan hablar lo único que escuchan es su propia voz pero un poco amortiguada porque están con la boca cerrada y no saben qué pasa. Repito es una situación como para volverse pero supongamos que ustedes habían oído hablar del riñón y usted dice me metieron al riñón en ese caso ok ya saben dónde están ya saben qué es lo que pasa pero eso no quita que no tienen ningún estímulo exterior y que igual es una situación insostenible que los puede quebrar volverlos locos cómo enfrentan esa situación sólo hay una forma si no hay estímulo exterior hay que buscar un estímulo interior para ponerlo en términos más simples tengo que fabricarme una película sumergirme dentro de la película y vivirla plenamente entonces me creo un problema una trama y comienzo a explorar esa trama para resolverla con lo cual sigo aprendiendo y sigo avanzando esto no es simplemente teórico sin necesidad del riñón fue lo que hizo Jakob Neidenberg y aquí pasó una segunda digresión Jakob Neidenberg era un judío alemán en tiempos de los nazis él se casó con una condesa aria pero a él lo arrestaron y lo mandaron a Dajau más conocido como Dachau Dajau se decía con todas sus letras incluso los que no habían llegado sabían que era un campo de exterminio con lo cual las posibilidades de salir vivo de ahí eran mínimas o nulas sin embargo cuando le preguntan a Neidenberg porque aquí veremos su esposa vendió todo lo que tenía incluida sus joyas soborna a los guardias y fugó con él a través de los Alpes hacia Suiza llegaron sin nada pero este hombre era brillante y funda la escuela matemática Neidenberg con lo que se ha dado en llamar la taquigrafía matemáticamente pero ¿cómo fue la cosa? él insiste cuando le preguntan y dice yo nunca estuve en Dajau señor tenemos los registros tenemos sus fotos tenemos declaraciones de sus compañeros todos dicen que usted estuvo en Dajau si bien todos dicen que querían que usted era tarado porque caminaba como sonámbulo lo golpeaban se caía se volvía a levantar le ponían la comida adelante comía como sonámbulo luego dormía el hombre estaba en otro planeta entre comillas ¿por qué? porque para no ver los horrores que lo rodeaban se retiró dentro de su mente y dentro de su mente comenzó a desarrollar ecuaciones matemáticas que fueron la taquigrafía matemática de Heidelberg que después le permitió mantenerse entonces como él decía yo no veía nada yo solo pensaba en ecuaciones a veces sentía dolor me caía pero seguía sumergido en eso con lo cual no viví los horrores de Dajau ahí tiene efectivamente lo que estaba describiendo ahora tercera y última digresión un filósofo griego Zenón con X de Elea con H tiene la famosa frase de todo lo que es es todo lo que no es no es más simple todo lo que existe existe todo lo que no existe no existe uno dirá bueno estos griegos dicen famosos con frases de Perogru yo no frases tan obvias pero la frase es mucho más profunda de lo que parece aquí tengo un vaso con agua ¿dónde termina el vaso? el vaso termina donde comienza todo lo que sea no vaso no importa si es el agua que contiene si es el aire o si son mis dedos el vaso termina donde comienza el no vaso entonces si el ser es y el no ser no es ¿dónde termina el ser? donde comienza el no ser pero el no ser no es no existe por tanto el ser es infinito ¿qué habría existido antes o existirá después del ser? únicamente el no ser pero el no ser no es no ha sido no será por tanto el ser es eterno ¿en qué se puede transformar el ser únicamente en el no ser? pero el no ser no es el ser por tanto es inmanente podría continuar eso mi presente en fin estamos dando todas las características de aquel ser al que llamamos Dios es más cuando Moisés ve la salsa ardiendo y no sabe qué pasa pero le dicen que vaya a hablar con Faraón lo cual perdón eso eran palabras mayores porque se estaba jugando la vida así porque le iba a decir cosas que no le iban a gustar pero entonces Moisés pregunta ¿quién le diré a Faraón que me envía? la respuesta que recibe de la salsa ardiente es Yah Atá El Shem Yah El Ser Atá He ahí El Shem mi nombre normalmente las Biblias lo traducen como yo soy el que soy o cosas por el estilo pero lo que dice literalmente es yo soy el Ser yo soy la existencia misma soy el Ser en todas las cosas Yah Atá El Shem soy el Ser y Yah Ver Yahvé es el verbo ser usa el verbo ser en hebreo y en arameo Brahmán que es el nombre que nosotros le damos a ese Dios primordial usa Brahm que es el verbo ser en Sanskrit el Tao o Tao si prefieren es una forma reservada del verbo ser en China y podría continuar en todas las culturas en todas las religiones Dios se define como el Ser la existencia misma entonces ya armado con estos datos podemos entender la cosa un poquito mejor para comenzar por favor que nadie se le ocurra hacer la brillante pregunta de ¿y de dónde surge el Ser? o ¿cuándo comienza el Ser? del Ser no sabemos y no podemos decir nada solo podemos decir que el Ser es no puedo decir el Ser es esto o lo otro porque ya lo estoy calificando con algo que no corresponde al Ser ahora ¿cómo sé que el Ser es? la mejor respuesta es la de Descartes que dice pienso luego existo entonces el Ser existe y no nos vamos a complicar diciendo ¿por qué existe? ¿dónde existe? ¿desde cuándo existe? porque no podemos tener respuesta a esa pero aquí vayamos un poco más allá si Dios es el Ser y el no Ser no existe ¿con quién estaría Dios? estaría en la mitad de ninguna parte y no podría haber nadie más porque cualquier cosa que no sea el Ser sería el no Ser y el no Ser no existe por tanto Dios es lo único que existe Dios es el todo nosotros decimos que todo este universo son manifestaciones en el Ser en mi religión lo vemos así claro que ahí ya voy a entrar a la forma de manifestación entonces si ustedes lo piensan si Dios es el Ser y el no Ser no existe Dios es el prisionero en el riñón viene a ser lo mismo está está en un no lugar ni siquiera lo puedo llamar lugar donde no hay estímulo externo debido a eso tampoco existe el tiempo es un lugar eterno bueno un no lugar eterno y Dios no tiene ningún estímulo externo entonces recurre al estímulo interno como quien dice se pasa una película como hizo Neidenberg y genera todo un llámenlo sueño si quieren que es lo que nosotros llamamos la creación y en esa creación surgen infinitos seres infinitas situaciones a través de las cuales Dios sigue aprendiendo avanzando y perfeccionándose porque la perfección no puede ser algo estático en el momento que yo diga ay yo ya soy perfecto y me voy a sentar en mi trono porque soy perfecto deje de serlo uno debe estar constantemente avanzando es más yo una vez me atreví a definir la perfección como una aceleración aceleradamente acelerada en la dirección decidida que debería ser la dirección aceleración aceleradamente acelerada si yo hoy avance como uno mañana debo avanzar siquiera como 1.1 pero pasado mañana no me toca 1.2 sino siquiera 1.3 para haber avanzado más y cada vez avanzar más rápido eso sería la perfección de Dios un avance cada vez más acelerado en la dirección de su voluntad entonces todo este universo viene a ser el sueño de Dios nosotros lo llamamos Maya Maya significa sueño ilusión espejismo no ponga la etiqueta que quiere sueño de Dios y dentro de este Maya nosotros decimos esta es mi realidad yo estoy aquí este es un universo yo puedo tocar la mesa y es sólida todo esto es real si es mi realidad es real para mí es real para los seres humanos bueno para todos los que habitan en el universo sean humanos o no no podemos negar que pueden haber otras especies pero Dios estaría abarcando todo eso entonces para poder comprender hasta donde un ser humano puede nosotros damos ciertas explicaciones a modo de parábolas porque no puedo decir es que esto es así contundentemente no puedo encasillar a Dios entonces decimos ese Dios primordial ese Dios origen al que llamamos Brajman sueña y cree en el universo en el momento en que lo crean perdón es sobrar todos los días desgaste un poco la grande el momento que cree el universo él se manifiesta le hace entre comillas aparece dentro de ese universo de su sueño ustedes también cuando se echan a dormir siempre hay un personaje en su sueño que son ustedes ese personaje lleva su mente consciente si ustedes sueñan que están conversando conmigo probablemente lo que pongan en la imagen que han creado para mí es su mente subconsciente y todo lo que los rodea el escenario digamos es su mente inconsciente aquí se aplica lo mismo el sueño de Dios entonces Dios se manifiesta y en nuestro camino decimos que primero se manifiesta como Ardha Nari Ishvara Ardha mitad Nari mujer Ishvara el supremo el supremo que es mitad mujer y lo representamos con la mitad izquierda femenina y la mitad derecha masculina incluso con pecho de un lado izquierdo porque decimos que de él surge tanto el varón como la hembra de todas las especies pero en el mismo instante que se manifiesta en esta forma se divide porque se contempla y se divide en Shiva y Shakti varón y hembra el Dios varón la Diosa mujer y de ahí surge toda la creación otra forma que tenemos de explicarlo en nuestros templos si ustedes llegan a ver un templo nuestro van a ver que hay un recipiente en esta forma una forma bastante vaginal un agujero cilíndrico y ahí encaja un pene erecto pero si ustedes viesen un hombre penetrar a una mujer ustedes verían esto y en el templo lo que van a ver es un linga pene erecto que asoma de el yon la vagina ahora los ingleses por supuesto hablaron piedras y ay que horror estos salvajes deben ser satanistas porque adoran el sexo o cosas por el estilo y muchos templos nuestros fueron destruidos con la invasión pero deténganse a pensar repito si yo veo un hombre penetrar a una mujer yo veo esto ¿dónde vería algo así solo en un punto en el interior del vientre el interior de la vagina con lo cual estamos diciendo que todo este universo es el vientre de la Devi el vientre de la diosa y que Shiva su esposo la penetra y la fecunda con lo cual surgen todos los seres esa es toda nuestra explicación del universo y decimos por eso todo esto es Maya todo esto es un sueño es una ilusión pero aquí cuidado en una de esas yo estoy soñando y sueño que por allá se me viene un dragón tamaño de dragón que viene a comer y por una de esas cosas que tal vez les haya pasado estadísticamente le pasa casi la mitad de las personas ustedes como quien dice se despiertan dentro del sueño en buen castellano tomo conciencia y yo perdón un momentito este lugar no existe y ese dragón no puede existir estoy soñando y toman plena conciencia que están soñando pero no logran despertarse y el dragón se le viene encima en ese caso no basta con que ustedes digan bueno todo esto es un sueño y cuando llega el dragón lo enfrentan y dicen tú me llegas estás hecho de material de sueños y no puedes hacerme daño cuando el dragón los muerde y les arranque una pata se van a enterar de que los dientes del dragón están hechos del mismo material de sueños que el cuerpo que habita dentro de ese sueño y les va a doler horroroso y probablemente se despierte cuando el dragón los muerde entonces ¿qué debería haber hecho yo si me doy cuenta que es un sueño y se me viene un dragón encima? tomar conciencia de que si es un sueño es porque yo estoy buscando experimentar o aprender algo para eso son los sueños entonces yo digo bueno si allá hay un dragón y tengo que enfrentarlo detrás de esa piedra debe haber una espada a matar a dragones meto la mano y ahí está la espada ahora tengo una oportunidad de enfrentar al dragón y aprender algo y hasta ahí mi explicación ahora paso 7 y media 7 y media temo que ya no tengo margen entonces pasamos a lo que es comentarios y preguntas porque ya son las 7 y media pero ¿por qué Dios se manifiesta en varón y hembra? porque es la esencia de ambos y decimos que la parte masculina es la que ve el sujeto no se olviden de su gramática sujeto el que efectúa la acción objeto el que recibe la acción entonces si yo me observo a mí mismo una parte de mí mismo es el sujeto que observa a esa parte la llamamos masculina porque es activa y la otra parte de mí es la parte que es observada a esa parte la llamamos femenina entonces decimos que al observarse a sí mismo Shiva se divide en Shiva y Shakti y ahí termino mis explicaciones pasamos a comentarios y o preguntas la mente es capaz de bloquear el exterior cierto Jesús dijo yo soy el que soy y también la salsa ardiente en la cual en teoría al menos hablaba el padre según la iconografía cristiana sí Dios es el ser el ser es el existir o el existente ambas cosas el ser es la existencia misma y desde que existe también es el existente Dios sería un ser supremo Dios sería el ser supremo no un no es uno de sería el ser supremo el Dios absoluto lo que nosotros llamamos el Dios primordial pero aquí hay un pero importante una pregunta que no me han hecho todavía pero me voy a adelantar supongamos que yo tomo conciencia ok este mundo es una ilusión y Dios está más allá Dios es el creador de todo hay un Dios primordial perfecto a ese Dios primordial lo llamo Brahman el ser muy bien y aquí viene la pregunta yo puedo adorar a ese ser puedo comunicarme con ese ser de alguna forma la oración de alguna forma de comunicación para contestar esa pregunta pregúntense yo estoy dormido pero tomo conciencia de que estoy durmiendo debo estar echado en mi cama soñando con esta realidad que es la que estoy viviendo ahora ¿podrían ustedes comunicarse con el durmiente que está ahí en la cama léase con su yo superior la respuesta contundente es no ¿por qué? porque para que ese durmiente me conteste tiene que estar despierto para que tenga conciencia y pueda razonar y si se despierta el sueño se disuelve y yo desaparezco entonces no no hay como adorar directamente al Dios primordial por eso adoramos sus manifestaciones dentro del universo lo que llamamos los dioses siguiente pregunta entonces todos todos somos parte y somos Dios somos todo todos somos parte de Dios correcto pero no todos somos Dios es como una gotita que puede decir yo soy parte del océano correcto pero la gotita no puede decir yo soy el océano el inmenso océano así como crece el universo exponencialmente nosotros estamos en la capacidad de crecer estamos en la capacidad de desarrollarnos a través del sueño y el sueño no tiene límites el sueño puede crecer mientras uno está soñando de repente estoy soñando que estoy en una casa pero luego abro la puerta salvo ya veo una ciudad salvo la ciudad veo un prado y mi sueño se va extendiendo el universo también se va extendiendo tal como Dios lo quiere extender en su sueño ¿de dónde proviene maya? del sueño de Dios ¿qué es maya? es el sueño de Dios en buen castellano ¿de dónde proviene? llámelo de la imaginación del ser durmiente la perfección sería para las criaturas que son en un tiempo pero no para ser supremo ¿por qué no? para que el ser supremo sea supremo tiene que tener características de su creación porque lo que crea es un reflejo de él por tanto también debe tener características de buscar una superación y desarrollarse un ser estático sería difícil llamarlo perfecto una perfección estática no es tal la perfección exige ir avanzando cada vez más ¿de qué templos habla maestro? templos que había en la India principalmente en la selva de Bengala algunos de los cuales fueron destruidos varios templos tantrica nosotros tenemos uno en mi casa la suerte es que bueno en estos tiempos no hay alguien que quiera meterse a sangre y fuego en mi casa destruir el templo y asesinarnos a todos pero eso es lo que pasó con los ingleses en muchos lugares donde habían imágenes pornográficas sexuales esas eran cosas del demonio y destruían todo eso también les pasó a los españoles en Kotosh el templo de los brazos cruzados hay imágenes fálicas pero en otros lugares hubieron imágenes fálicas que fueron destruidas por los curas no solamente eso sino que en todos los apus todos los cerros pusieron arriba una cruz para que el que mande sea el cristianismo en fin ahí tienes tu respuesta ¿nosotros podemos estar y no estar al mismo tiempo? no o estás o no estás o eres o no eres y como puedes hacerme la pregunta definitivamente estás eres ¿qué significado tiene ese collar? disculpe la ignorancia ya este collar es un rosario de ruderaxa las ruderaxas son un fruto que tiene la característica de que madura y con las mismas la pulpa se pega al hueso como lo llamaríamos a la a la pepa y no puede ser separada jamás entonces el rosario ruderax es el símbolo de que debemos unirnos a Dios apegarnos a él en una forma que nunca nos vayamos a separar ahora un rosario de los nuestros tiene 108 cuentas y una cuenta más generalmente un poco más grande que es lo que se llama el sumero entonces cuando hacemos un rosario contamos 108 y cuando llegamos al sumero le hace al nudo inicial sabemos que hemos terminado un rosario mi rosario blanco es igual pero repito en estos momentos está siendo armado porque hay que es todo un procedimiento hay que pasar tres hilos en fin hay que consagrar todo y el de ruderax típicamente se usa en esta forma porque es un rosario que se dice que es de acción y fuerza en buen castellano cuando yo tengo que enfrentar algo cuando hay una dificultad canto con este rosario puesto cuando tengo que emitir un juicio desgraciadamente cuando alguien mete la pata en forma grave y tengo que emitir un juicio tengo que tener este rosario puesto y lo que simboliza el que me lo pase por el cuello y el brazo derecho es que debo controlar mis palabras y mis acciones según lo que me enseña mi Dios ¿Jehová era el Dios falso? Jehoví no lo voy a calificar del Dios falso porque era el Dios de los judíos y después pasó a ser el Dios de los cristianos para ellos es perfectamente verdadero es muy difícil decir este es un Dios falso o verdadero en base a que podrías medirlo hubieron manifestaciones de una entidad que se identificó como yo soy el ser ya fe entonces de que esa entidad habría existido de acuerdo con todas las tradiciones judeo cristianas en ese caso sería real ahora si todas esas tradiciones cristianas fueran cuentos que no tenemos como verificarlo ya ahí podría decir es un Dios falso pero en principio es un Dios real para toda la línea judeo cristiana todo el paquete entonces no lo voy a calificar de falso igual que no voy a calificar a Allah de falso no voy a calificar al Buja de falso si una persona está adorando una deidad esa deidad se vuelve real para él nosotros tenemos algunas historias y aclaraciones en nuestros libros sagrados una vez conté la del la del falso gurú que se le aparece al muchacho porque ve que está adorando una imagen en la selva y este muchacho era de buena familia entonces se hace pasar por el gurú y dice uy el mismo Shiva ese tal para que adoras me ha enviado pero ahora tú tienes que agasajarme darme cosas darme riqueza darme y le comienza a sacar todo lo que puede le dice y háblale a tu vecino para que ellos también le hacieron mis bendiciones y comienza a sacarle a los vecinos también todo lo que puede pero no satisfecho y temiendo que lo vayan a descubrir reúne todas esas riquezas y le dice al muchacho y ahora vamos a ir a la siguiente aldea para que pueda yo compartir mis bendiciones y tú como eres de buena familia y te conocen vas a caminar delante cantando mis glorias pero llegan a un río y el río había crecido entonces no se veían las piedras del vado habían quedado sumergidas y el muchacho y el muchacho le dice maestro no hay como cruzar sin entrar al río y estoy viendo cocodrilos en la otra orilla y el otro que ya está contando su dinero fastidiado que lo interrumpa le dicen que poca fe tienes alza los brazos canta mi nombre y cruzarás seguro sin que ningún cocodrilo te toque pero maestro ahí hay un anciano que me está advirtiendo de los cocodrilos me lo está señalando ¿qué sabe ese anciano? tú cruzas el principio cruza obedece el muchacho le dice bueno tengo miedo pero si tú lo dices lo voy a hacer alza los brazos entra cantando el nombre del falso guru llega al otro lado el estafador lo ve y dice ah esto funciona y entra al agua cantando su nombre y se lo comieron los cocodrilos en cambio al otro lado el anciano recibe al chico y le dice tú rogaste al señor Shiva por un guru ese era un falso guru ahora deja que yo te enseñe prueba mis enseñanzas y si en un mes no has obtenido el cambio que buscabas llámame farsante ese es un dicho ritual de nuestros gurus nuestra línea creo que es la única que se atreve a decir si en una luna no has experimentado un cambio para bien se supone llámame farsante siguiente pregunta ¿la inteligencia es de Dios? la inteligencia es de todo ser vivo consciente los animales también tienen inteligencia en menor grado si no pregúntenle a mi perro que a veces sea viva para que le dé más galletas o a la perrita que nos acaba de llegar que ya está sabiendo cómo manipular a las damas todo ser vivo tiene mayor o menor grado de inteligencia ahora ya cuando hablamos de discernimiento estamos hablando del ser humano porque ya ahí hablamos de un espíritu comentario yo no soy hijo de Shiva soy hijo de la madre tierra perfecto aquí entre nos estoy totalmente de acuerdo contigo nosotros no decimos que somos hijos de Shiva sino decimos que adoramos a Shiva y decimos que somos hijos de la creación llama la madre tierra si prefieres supongamos que estamos viviendo una ilusión ¿puedo adorar a ese ser supremo mediante la oración? acabo de decir que el supremo supremo no tienes que adorar a una de las manifestaciones de su mente consciente que serían lo que llamamos los dioses ahora si tú dices que yo creo en un solo dios ok adóralo órale y si te puedes comunicar si crees en muchos dioses elija uno sujétate a uno ¿cómo saber si nuestro ser es bueno o es corrupto? yo di todo un sistema para evaluarse que es lo que llamé el método Badani en base a dos papelitos que tienes que llenar quién soy quién quiero ser todo lo que necesitas es un examen de conciencia de tenerte a pensar ok en la mayor parte de mis actos ¿por qué hago las cosas? ¿las hago porque considero que es lo que debo hacer? ¿o las hago porque es mi capricho lo que me da la gana? ¿funcionas al capricho? eres un animal desbocado en ese caso podría decir soy corrupto las haces porque es lo que crees que debes hacer eres bueno simplemente es cuestión de auto evaluar tus acciones en especial las acciones que involucran a otras personas ¿existe sanación a través del sueño? existe sanación a través de personas que pueden tener una comunicación directa con la deidad en casos poco comunes puede producirse una manifestación de una deidad le hace por decir algo si te apareció tu dios eres budista si te apareció Buda eres católico si te apareció la Virgencita María o quien sea y esa entidad si se te aparece podría sanarte adicionalmente puede aparecer en tus sueños pero para eso tendría que ser un sueño lo que se llama profético en que lo que estás viendo es algo real transmitido por una deidad y si esa deidad podría curarte en tus sueños o fuera de tus sueños cuando medito tengo un par de segundos de meditación profunda y luego se disipa pero no puedo prolongarlo déjame contarte una anécdota que te va a ayudar a darte cuenta por qué se te disipa cuentan que un anciano maestro llama a sus dos discípulos dos jóvenes y les dice miren van a seguir el camino hacia allá hasta esa montaña van a subir a la montaña hasta la cima y quiero que cada uno me traiga una piedrita de la cima eso es todo vaya les dice esto al amanecer los dos muchachos parten entusiasmados caminan 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 llegan el maestro mientras tanto está sentado después alrededor de el mediodía un poco más uno de los muchachos vuelve le dice gurú y le dice lo siento pero llegué a la base de la montaña y había unas rocas enormes unas piedras muy grandes que era un obstáculo insalvable no había cómo seguir trepando entonces me regresé a contarte lo que me había pasado bueno le dice y tu compañero no sé lo perdí a vista imagino que ya debe estar por volver bueno siéntate y espera poco después del anochecer vuelve el segundo discípulo y le dice gurú y aquí traigo la piedrita que me pediste y como vi que mi compañero se regresó también traje una para él y el otro le dice oye pero no viste esas enormes piedras que bloqueaban el camino si eran tan grandes que me sirvieron de escalones para trepar más rápido cuando uno comienza a enfocarse en las cosas que te hacen dificultad y la fe como problemas los problemas crecen si la fe es como escalones para mejorar puedes crecer y esto te lo completo con una segunda historia del joven que vivía al borde del mar en una villa pesquera entonces había oído hablar tanto de los bosques de China que dicen no yo vivo en China y nunca los he visto voy a conocer un bosque hace un atado con comida y se echa a andar por el camino camina 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 siempre en dirección hacia donde le han dicho que debe en dirección a las montañas en castellano y en eso se topa con un anciano que está sentado al borde del camino lo saluda respetuosamente el anciano lo saluda a él y le dice ¿a dónde vas joven? el joven entusiasmado le dice estoy buscando un bosque me ha tanto me han hablado los bosques de China quiero quiero ver un bosque oye le dice ¿de dónde vienes? vengo desde la orilla del mar vienes desde la orilla del mar ha llegado hasta acá ¿y no has visto ni un solo bosque? no perdóname en mi juventud había muchos bosques en el camino pues yo no vi ni uno bueno tal vez ya no haya camina una legua en la misma dirección en la que está yendo vas a encontrar un puente cruza el puente y vas a estar en el puente el muchacho parte entusiasmado con renovadas fuerzas corre cerca del anochecer vuelve y el maestro lo mira y le dice ¿qué pasa? te veo deprimido no le dice que definitivamente no es mi destino el poder ver un bosque que él le dice ¿no hiciste lo que te dije? sí ¿y no llegaste al puente? sí ¿y no cruzaste el puente? claro que lo crucé ¿y el bosque? habían demasiados árboles que me lo taparon si te despiertas después de dos segundos de meditación es porque te estás esforzando meditar y ¡pah! te saliste la meditación no puede ser un esfuerzo consciente a eso se llama concentración la meditación es al contrario un relajarte y dejarte ir como quien duerme si te esfuerzas en mantenerla pasas a concentración y sales a la meditación ahí tienes una respuesta bastante detallada no te esfuerces y vas a lograrlo ¿a qué manifestación de Brahman adoran? yo al señor Shiva ahora nosotros somos kaulik adoramos a todo el kul kul familia le hace respetamos y adoramos a Ganesha el dios con cabeza de elefante que es el hijo menor del señor Shiva Kartikeya el dios de la disciplina y el que da el yoga el hijo mayor del señor Shiva a Vishnu la segunda persona de la Trinidad si quieres para nosotros Jesús es una encarnación de Vishnu a Shakti la esposa del señor Shiva y a Shiva adoramos a los cinco pero cuando alguien viene a nuestro camino puede elegir uno de los cinco como su istadevante como su leidad principal y adorar a esa leidad los que pasamos al Kula que viene a ser como una sexta línea debemos adorar a los cinco en mi caso yo soy Pujari sacerdote si quieres que oficia Shaiva le hace hago los Pujas para el señor Shiva y enseño lo correspondiente mis esposas cada una de ellas adora un aspecto distinto de Shaiva ¿en la religión hinduista existen los santos? claro normalmente se le llama Rishis existen personas que se han dedicado al camino y se han consagrado su Dios y que si en algunos casos hasta hacen milagros pero uno no busca invocar a un Rishi no tengo que viajar para verlo mientras que está vivo en ese sentido en la Biblia verás que cuando se habla de adoración con todas sus letras dice no te arrodilles ante mí que solo soy un ángel le hace no adores a los ángeles no adores a los santos no busques a los santos busca al Dios que dice que adoras en tu caso si eres cristiano busca a Jesucristo o si prefieres adora directamente al Padre o busca al Espíritu Santo son los únicos tres en los que te deberías enfocar pero no busques a los santos todo lo que te puede dar un santo te lo da la Deidad a la que adoró ese santo el hecho de echar agua al Linga ¿qué es? el hecho de lavar el Linga vamos parte por parte al Linga se le adora de una forma muy específica primero se le pone un punto de miel en la punta luego se le echa leche y luego se le lava con agua agua pura la miel es el símbolo de la lubricación femenina la leche es el símbolo de la eyaculación y el agua es la purificación final que recoge todo es el símbolo de que al penetrar el Linga la Devi lo baña con su lubricación el Linga eyacula y surgen todos los seres ¿por qué los dictadores combaten la religión? porque no les conviene por un motivo muy simple una persona con principios religiosos sin importar cuál sea sin importar si es cristiano si es maometano si es budista si es hinduista una persona que tiene una religión firme y la vive plenamente no es manipulable porque se sujeta a los principios de su Dios entonces no la puedes comer a cuento vendiéndole que sí que mira que con mi gobierno yo te voy a dar esto o lo otro o sujétate a mí y vamos a tener riquezas no lo puedes comprar a un devoto entonces no les conviene porque los devotos adicionalmente si son devotos de un Dios real y son verdaderos devotos dicen la verdad y a un dictador no le conviene que se diga la verdad aquí entre nos la pregunta es por qué cerrar los noches de Badani si yo estaba dando bases simplemente de sexología y todo lo que decía era documentado hasta el punto que tuve en mi en mi set tuve de invitado a Mariano Querol y Mariano Querol dijo que qué bueno que se diera esta información porque no se estaba dando en la educación sexual en los colegios tuve también que pocos lo saben a este cantautor Manolo Otero que pocos saben que Manolo Otero es doctor en filosofía y fue catedrático en la Universidad de Salamanca una de las más prestigiosas de España y con él hablamos justamente de filosofía y también dijo bueno que se hable así de claro pero no cerraron igual ¿Puede un espíritu maligno ingresar en una persona y bloquear su conciencia del bien? ¿Puede un espíritu maligno ingresar en una persona? Sí a eso se llama posesión está documentado en todos los libros sagrados incluida la Biblia ¿Bloquear su conciencia del bien? no es que bloquee su conciencia del bien es que toma el control y lo arrastra como te lo explico ya tú tienes un auto lo dejas con la llave puesta el motor encendido abres la puerta y te bajas del auto pero sucede que ese auto como dispositivo de seguridad tiene una cadena que te engancha al auto se mete lo que llamaríamos un espíritu maligno en este caso un ladrón se mete al auto ¡Vum! se echa a andar te va a arrastrar con la cadena por donde quieras eso es lo que hace un espíritu maligno cuando toma posesión de una persona ¿Mi sueño la esencia de tu sentir doblega al sentido de tu ser? ¿Me lo explicas? ¿Repite eso? Quiero decir perdóname eso fue muy poético pero poco difícil de entender ¿Mi sueño? Mi sueño la esencia de tu sentir doblega al sentido de tu ser ¿Eso es una pregunta? Porque luego pone me lo explica Bueno no sé de dónde sacaste esa frase pero hoy en día se usan muchas frases que suenan bonito y no significan nada ahora vamos parte por parte mi sueño parece como que se estuviera dirigiendo a una persona que para él es lo que siempre soñó parece estoy intentando interpretar para tu beneficio continúa ¿La esencia de mi sentir? ¿Y sueño la esencia de tu sentir? ¿La esencia de tu sentir? Doblega el sentido de tu ser ¿De tu ser? No sé qué es lo que quisieron decir parece que hicieron crear una frase poética no entiendo Dicen ¿Qué es Ganesha? ¿Quién es Ganesha? Ganesha es el hijo mayor perdón el hijo menor del señor Shiva es un dios con cabeza de elefante se dice que Ganesha nace del deseo de Parvati de la esposa de Shiva porque Shiva se va a meditar a Himalaya durante un tiempo largo y ella por el anhelo de ver a su esposo y estar con su esposo su anhelo de entregarse a su esposo concibe un niño y cuando viene el señor Shiva le dice pensando en ti concebí a este niño pero ha nacido muerto y en el momento que se lo muestra bueno uno dice en la cabeza cae otro dice en la cabeza explota pero pierde la cabeza desaparece la cabeza entonces Parvati se echa a llorar y ahí Shiva se voltea donde Nandi que es su asistente que a veces aparece como un toro como cabalgadura y le dice anda en esa dirección y tráeme la primera cabeza que encuentres Nandi se va en esa dirección y se topa con Airavata el elefante de Indra el elefante de combate de Indra entonces le dice lo siento mi señor me ha pedido tu cabeza y le corta la cabeza pero el elefante lucha y en la lucha se le rompe un colmillo pero igual lleva la cabeza Shiva se la pone al niño y termina con cabeza elefante pero con un diente roto por eso se le llama Ekadanta un diente o un colmillo y viene Indra y dice bien me lamenté de la muerte de mi elefante pero veo que esto va a ser para bien de todos los devotos porque él podrá luchar por ellos todo esto es obviamente simbólico y el símbolo de que Ganesha tenga cabeza elefante para simplificar en la India la gente no tiene mucho dinero para comprar un bulldozer le hace un cargador frontal de esos que dicen caterpillar generalmente y que sirven para sacar tocones y mover cosas de peso entonces lo que se usa son elefantes el elefante es el que quita los obstáculos arranca los tocones mueve las cosas pesadas por tanto el que tenga cabeza elefante es el símbolo de que él es la manifestación de Dios bonachona generalmente se le manifiesta un poco gordito disfrutando de comida y que ayuda a los devotos quitando los obstáculos es más hay la anécdota de que cuando los dos hijos de Shiva van a participar en una carrera porque los dioses dicen necesitamos un Dios que se encargue de asistir a los devotos que ayude a los Ghana a los seguidores de Shiva bien dice Shiva que sugiere bueno hemos consultado y Brahma no confundir con Brahma Brahma ha sugerido que hagamos una carrera entonces Vishnu dijo que porque no hacemos una carrera alrededor del universo el que gane la carrera queda de señor de los Ghana gana bueno acepta entonces llega el hijo mayor Kartikeya montado en el pavo real que le ha dado Sarrafati y Ganesha venía con toda la calma cruzando el prado y en eso se topa con una ratita y la ratita estaba llorando le dice ¿por qué lloras? la rata ve al dios elefante entonces lo saluda con respeto y le dice no le dices que todos los demás dioses tienen un Bajana tienen una cabalgadura tu hermano acaba de llegar con un bello pavo real tu padre tiene al Toronandi tu madre tiene al León pero ¿quién va a querer una rata? y Ganesha que es muy rey se echa a reír y le dice ya le dice no te preocupes yo estoy yendo a la carrera y justamente no tenía Bajana no tenía cabalgadura semi cabalgadura la rata lo mira de río abajo y le dice no quiero ofender te respeto mucho pero no sé si te has dado cuenta de que eres grande eres gordo eres pesado y hasta tienes la cabeza de un elefante y el tamaño correspondiente si te montas sobre mí me aplastas Ganesha se vuelve a reír y le dice dice que me respetas ¿tienes fe en mí? la rata le dice sí señor tengo fe en ti entonces no me cargues con tus fuerzas cárgame con mis fuerzas la rata lo vuelve a mirar y le dice no entiendo pero tengo fe en ti monta Ganesha cabalga y la rata se vuelve a su cabalgadura para hacer corto una historia larga no hagámosla larga entonces llega al sitio de la carrera que estaban todos esperando se da la partida y Katikeya sale pues como un destello y mientras tanto Ganesha comienza a dar vueltas alrededor del sitio donde estaban sentados sus padres Shibishak da tres vueltas vuelve al punto de partida y todo el mundo dice bueno ahora recién va a arrancar y en ese momento llega Katikeya Katikeya y Katikeya dice ya gané le he dado la vuelta al universo y tú ni siquiera has partido y Ganesha se ríe y le dice no le dice yo te gané de lejos tú has dado una vuelta al universo visible yo he dado tres vueltas a la esencia del universo y por eso Ganesha queda de Gana Isha o Gana Pati el Dios que ayuda a los devotos que no saben no saben cómo acercarse a Dios es un Dios bondadoso simpático Ganesha una última pregunta como siempre un comentario dice que cuando contaba lo del riñón recordé a la CIA MK Ultra cuando hacían sus prácticas desgraciadamente sí y hay cosas peores porque hay en fin sí MK Ultra fue algo terrible pero no solo la CIA la CIA la KGB todos los servicios secretos de los grandes países tienden a hacer cualquier barrio pero no corresponde propiamente al tema no es que aquí cerramos el tema a menos que hay alguna última pregunta sobre el tema si es sobre el tema para los andinos las llamas son también similares a los elefantes actualmente son todos no propiamente pero ok entonces me despido de ustedes hasta el día mañana a las 7 en que trataremos de un tema de sexología la persona que preguntó por el señor Ganesha dice si compro un retrato de Ganesha como lo puedo tener en mi casa siempre he querido tener ok mira para comenzar si compras un cuadro lo puedes comprar en cualquier parte en el barrio chino encuentras una serie comercial de hindúes que venden e incluso comerciantes chinos que te venden imágenes del señor Ganesha pero si quieres iniciar una adoración al señor Ganesha quédate al cerrarse la charla conéctate por Zoom Melisa te va a dar los datos y te doy las explicaciones correspondientes de las devociones que tendrías que hacer por si te interesa si no puedes en este momento mándale un correo ahí aparece ah no estoy mandando el número de teléfono ya mándale un whatsapp de cuándo podrías y yo me voy a separar media hora para darte las explicaciones y eso fue todo con lo cual paso a cerrar Zoom donde está esto está complicado con lo que hace la hoja de la manera